La palabra el diputado Karim Alumé. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que yo celebro que en nuestro Congreso estemos sesionando en defensa de la democracia de la región, en esta Cámara de Diputados, y según tengo entendido, el Congreso también hará lo suyo en el Senado. Porque es importante en este momento que las instituciones de nuestro país tengan una expresión firme, concreta y bien definida. Pero cuando veníamos a esta sesión, y como decían algunos colegas, lo mucho que nos ha afectado que ver que en un país vecino, hermano, como Bolivia, se produce un golpe de Estado, es que analizaba lo importante que ha sido que nuestra democracia hace pocos días haya permitido que sea el pueblo argentino el que mediante su voto haya elegido un cambio de rumbo del país. Ese es el funcionamiento de la democracia. Qué importante también es que se esté llevando adelante un proceso de transformación y de traspaso del poder de manera ordenada, que empezó con aquel gesto entre el presidente en ejercicio y el presidente saliente, juntándose, mandando un fuerte mensaje al pueblo argentino con respecto a nuestra democracia y la necesidad de cuidarla. Mire, presidente, en cada uno de los procesos de debilitamiento de la democracia en nuestra región, hay un factor en común. Y ese factor es la grieta social. Sellar la grieta en Argentina debe ser un compromiso de todos los sectores y de todos los sectores políticos. Sellar la grieta en nuestro país también significa trabajar para fortalecer la democracia. La democracia en Latinoamérica es una sola, es como un organismo vivo. Si en uno de los países de Latinoamérica se afecta la democracia, se debilita el conjunto, se debilita la región y por supuesto que retrocedemos enormemente en la calidad institucional que requiere nuestra región. Hemos escuchado a través de diversas opiniones el famoso pero cuando se analiza una situación tan grave institucional como la que está pasando en nuestra República Hermana de Bolivia. Ese famoso pero que aparecía en todos los golpes militares de la historia argentina, es el fundamento que tienen todos los golpes militares. Es el famoso o es la famosa contradicción donde se planteaba que se violaba la constitución pero para restablecer el régimen constitucional, que se anulaban las instituciones democráticas pero para recuperar la democracia. Es este pero el que hoy muchas veces nos duele a muchos argentinos. Mire, Presidente, la democracia es atacada cada vez que se vulnera el régimen republicano constitucional de gobierno, que lo pueda hacer un gobierno constitucional cuando viola a la propia constitución excediéndose en sus atribuciones. ¿Qué pasa cuando se desestabiliza o se depone un gobierno constitucional que ha sido establecido con las reglas de la democracia? La democracia, señor Presidente, se define y se defiende sin condicionamientos ideológicos. De nada nos sirve defender aquellos régimen democráticos que coinciden ideológicamente con nosotros y hacer una mirada omisa con respecto a aquellos que no. Es por eso que en esta sesión reafirmamos el derecho y la obligación de los pueblos latinoamericanos de trabajar en la defensa conjunta de la democracia de cada uno. Por eso es que repudiamos el golpe de Estado en la República Hermana de Bolivia y también repudiamos todos los procesos de desestabilización de las democracias en nuestro continente. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.